Bueno... Ah, mira... Tú y yo somos de la misma especie. Me alegro de haberte conocido. Mmm... No, no, no. Estaría ahí fuera luchando contra los imperiales ahora mismo si no fuera por mi herida de guerra. Oh, gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Buenos días. ¿Te interesa el comercio? Ofrecemos mejores servicios que la Compañía del Imperio Oriental. Más vale que esos argonianos araganes muevan el tránsito. Es la misma de antes. Si no toca nada... Entonces, ¿es cierto lo que dicen todos? Que Avento Aretino está realizando el Sacramento Negro, que intenta invocar a la Hermandad Oscura. Venga ya, Grimbar. Siempre con esas tonterías. No, no, claro que no. Son solo cuentos. Bien. Entonces lo invitaré a jugar. Vive justo ahí. Voy a llamar a su puerta. No, niño. ¡Espera! Ese chico. Esa casa. Están malditos. Entonces tengo razón. Lo sabía. Intenta que maten a alguien. De acuerdo. No lo negaré, niño. Lo que has oído es verdad. Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro. Sus actos solo pueden llevarle a la ruina. Bueno, ya basta. No hablemos más de esto. Soy la única amiga que necesitas. Avento Aretino. Intento mantener a Grimbar a salvo. Pero son tiempos peligrosos. Sí, es muy triste. Un joven Avento Aretino perdió a su madre y lo enviaron a un orfanato. Pero ha vuelto a casa. Y la gente ha oído cánticos extraños. Dicen que es el sacramento negro. El ritual para contactar con la hermandad oscura. El motivo por el que un niño quiere ponerse en contacto con un grupo de asesinos se me escapa. Pero está atrayendo el mal a esta ciudad. Que tus viajes sean propicios. Greloth vieja bruja, recibirás tu merecido. La hermandad oscura se encargará de ello. Greloth vieja bruja, recibirás tu merecido. La hermandad oscura se encargará de ello. Greloth vieja bruja, recibirás tu merecido. La hermandad oscura se encargará de ello. Santa Madre. Santa Madre, envíame a tus hijos. Pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Greloth vieja bruja, recibirás tu merecido. ¿Qué? 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 ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué? Qué? ... Santa Madre, envíame a tus hijos, pues los pe... ¿Qué? ¿Qué? Los de los indignos de... ¡Shh! Empurgarse en un bautizo de sangre y miedo. Santa Madre, Santa Madre, envíame a tus hijos, pues... ¿Qué? Es que... No, Santa, eso te mata. Pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. ¡Eh! ¡Adi! ¡Al fin has venido! ¡Sabía que lo harías! ¡Ha funcionado! ¡Sabía que vendrías! ¡Lo sabía! Bueno... Repetí el sacramento negro una y otra vez, con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste, uno de los asesinos de la hermandad oscura. ¿Sí? ¿Aquí? No tienes que decir nada. No hace falta. Estás aquí, así que sé que aceptarás mi contrato. Mi madre murió. Yo ahora estoy solo. Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Grelot la buena. Pero no tiene nada de buena. Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí. Y puedes matar a Grelot la buena. Date prisa, por favor. Para ser sincero, aquí me siento solo. Mira que detesté que me enviasen a Salón de Honor. Pero ahora echo de menos a los amigos que hicieron. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? 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 Es el orfanato Salón de Honor en Riften. ¿Qué es lo que ha hecho? Por favor, no mates a Constance, Michelle. Ella sí es buena. Se puso enferma el invierno pasado. Cuando llegaron las nieves y ya nunca se curó. Así pasó el año. Una noche se durmió. Y ya no volvió a despertar. No sé si bien. Quedé completamente solo. Y el Charlie dijo que tenía que ir al orfanato Salón de Honor. ¡No es justo! Nunca he estado tan seguro de algo en toda mi vida. Alguien como Grelot no merece vivir ni un día más. ¡Es un monstruo! Tengo una reliquia familiar que puedes quedarte. Creo que tiene algún valor. Espero que te parezca bien. ¿Por qué? Date prisa, por favor. Para ser sincero, aquí me siento solo. Mira que detesté que me enviasen a Salón de Honor. Pero ahora echo de menos a los amigos que hice allí. No, 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 no... Me fuiste suerte. Donde? ¿Qué? ¡Estás conmigo! Ya, trajeros. ¿Me da? ¿No? ¿No? ¿Estás por el agua que esté en el agua? ¿Está que puedo quitarme? ¿Tú? ¿Puedo pasar por ella? ¿Estás por eso? listo los que queden las rocas estas son de un guardia y el otro ah, ya he conseguido uff, eso ha quedado muy a un solo La primera vez que se te ha salido de la gana. Estas son las dos formas. Te doy la bienvenida a la casa de las curiosidades. Te ofrezco una breve visita por unas pocas monedas, aunque también puedes curiosear a tu gusto. Mi hermana y yo heredamos una modesta cantidad de dinero. Decidimos viajar y vivir las aventuras que encontrásemos. A medida que viajábamos por Tanriel, oímos relatos sobre artefactos exóticos y asombrosos, así que nos dedicamos a reunir tantos como pudimos. Mi hermana falleció hace ya unos años, así que me asenté aquí y abrí la casa de las curiosidades. Creo que le alegraría saber que nuestra colección ha provocado sonrisas en los rostros de jóvenes y ancianos. Una conversación de lo más agradable. Hasta la próxima. ¿Dónde vas? Creo que es hora de que te vayas. Ah, por la hora. Vale. Si tienes un momento, visita mi casa de las curiosidades. Te prometo que verás auténticas maravillas. No, 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 no. No, 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 no. Tóndate conmigo, jódate conmigo. Mitate. ¿Enquanto? Eh, pues si vamos, no pueden Egyptian, aterrizada conmigo. ¿Has estado cuidando de tus abuesos? ¡Hueles a perro mojado! ¡Solta! ¡Solta! ¿Dónde está el barrio? ¡Ya pisa! ¡Ya pisa! ¡Ya pisa! ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto vas a esperar? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Valgruf? Sí, si por mensaje te refieres a una espada entre pecho y espalda. Tomar su ciudad y dejar que la desgracia se cierna sobre él sería un mensaje más contundente, ¿no crees? Entonces, ¿estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Pronto. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos, como hiciste con el difunto Rey Torik. Lo de Torik solo fue un mensaje destinado a los otros diarios. El que le sustituya deberá contar con el apoyo de nuestros ejércitos. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. La situación depende de carrera blanca. Si podemos tomar la ciudad sin derramamiento de sangre, tanto mejor. Pero si no... La gente te apoya. Me temo que todavía hará falta convencer a muchos. Que se mueran con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados y sabemos cuál es el precio de la libertad. La gente sigue valorando sus opciones. ¿Qué queda de Skyrim que puedan perder? Deben pensar en sus familias. ¿Cuántos de sus hijos te seguirán en combate? Nosotros somos sus familias. Bien dicho, amigo mío. Dime, Balmar, ¿por qué luchas a mi lado? Sabes que te seguiría hasta el fin de homilia. Sí, pero ¿por qué luchas? Si no es por mí, ¿por qué? Moriría antes de permitir que los elfos dicten el destino de los hombres. ¿No estamos de acuerdo en eso? Yo lucho por los hombres moribundos que he sostenido en mis brazos. Por los hombres que han muerto en tierras extranjeras. Yo lucho por sus mujeres e hijos. Cuyos nombres susurraron en su lecho de muerte. Yo lucho por los pocos que regresamos a casa y encontramos nuestra tierra llena de extranjeros con rostros familiares. Yo lucho por mis paisanos empobrecidos que deben pagar las deudas de un imperio demasiado débil para gobernarlos. Y que aún así los tacha de criminales por querer gobernarse a sí mismos. Yo lucho para que todas las guerras anteriores sirvan para algo. Yo lucho porque debo hacerlo. No, no me importa cómo lo han ido. No, no me importa. No, 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 no. Ahora no estoy pidiendo consejo alguno, amigo. Tú envía el mensaje. Solo los valientes y los locos se acercan a un Jarl sin haber sido requeridos. ¿Te conozco? Ah, sí. Carne de cadalso, si no me equivoco. ¿Eh? ¿Qué es esta bomba? ¿Ralof está vivo? Espero que así sea. Es uno de los mejores. Pero aún no ha regresado, así que tendremos que esperar a oír su recomendación. Por ahora ve a hablar con Galva. Siempre busco luchadores capaces. Pocos pueden jantarse de haber salido de Helgen con vida. En estos tiempos todos estamos marcados como villanos. Mientras tu pasado criminal siga siendo pasado y luches para mí con honor e integridad, te daremos la bienvenida a nuestras filas. Así es. Mientras tenemos una guerra que planear. Mucho pasar. ¿Eh? ¿Qué? Ulfric nos ha contado la historia. Si has sobrevivido a todo eso, sin duda me resultarás de mucho valor. Pero antes de irme, ¿por qué quiere un gato luchar por Skylin? Presión 2.0 de ese metro. Es copiar otros metros a la vez. Entiendo. ¿Pero te atreverías a morir por tu hogar? Esta carta bola, venga, casi está. Muy bien. Pero antes de encomendarte algún trabajo, necesito saber cuánto eres capaz de soportar. Te haré una pequeña prueba. Eso es lo que quiero oír. Siempre y cuando puedas respaldar tus palabras con acero. Te enviaré a la isla de Piedra Ophidia. Si sobrevives, te aceptaré. Si mueres, en fe, tampoco ibas a serme de mucha utilidad. Allí es donde los hombres llevan neones poniendo a prueba su temple. Es una extraña formación rocosa construida por los antiguos. Hay algo en ese lugar que atrae a los espectros del hielo. Tu ve y mata un espectro del hielo. Y para mí será la prueba que necesito. Solo aquellos acerca de los que tengo dudas. Así quedará demostrada tu habilidad. Pero lo que es más importante, quedará demostrado tu compromiso. Ya lo veremos, ¿verdad? Toma esto, lo necesitarás. Úsalo en la isla y no lo pierdas. Es toda la ayuda que recibirás. Procura no morirte. ¿Tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Calmar cree que deberíamos doblar la dotación en la buca. Es una estrategia razonable. ¿Y tú, Yorlith? Bueno, señor, la comarca de Falkrit es bastante vulnerable y bloquea la única carretera que llega a Cirodil. Una buena observación, viejo amigo. Recuerda, mi señor, que poco sé del arte de la guerra o de tácticas militares Pero eres capaz de ver la imagen de conjunto y eso se agradece Como desees, señor Además de ver borroso, también me ha preparado los Pues nada, a buscar una posada No, 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 no No, 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 no Siento que me ha salido Lo he hecho No me dejes poner, Max ¿Qué hacer? Pues nada ¿Estás en tu gracia? ¿Qué es la piel? ¿Qué es la piel? ¿Qué es la piel? Todos saben que ese crío aretino Está haciendo un ritual con la intención de invocar a la espalda de la espalda ¿Quién le va a detener? Yo, no pienso meterle a ese día No solo, yo solo creo que es que tengo un maldito Claro, para bloquear una bola en la espalda Y la espalda de la espalda está instalada Y deja un campo rojo Si buscas un sitio para tomar un trago El salón, el calor de la vela Tiene chimeneas acogedoras y cerveza fuerte Al principio me resultó difícil Los nórdicos de esta ciudad se muestran, en el mejor de los casos, recelosos de los forasteros Pero con el tiempo hice las amistades adecuadas Y demostré mi utilidad lo suficiente como para que no me vuelvan a causar problemas Los elfos oscuros son demasiado orgullosos e ingenuos Para entender cómo son realmente las cosas Así que siguen viviendo en ese suburbio Acabo de llegar desde la isla de Estivalia Hay muchas oportunidades en Skyrim Vale ¿Vas por aquí o es por aquí? ¿Vas por aquí? ¿Disto que está? ¿De acuerdo de volver a verte? Y yo te... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Los Mar Cruel han sido marineros desde hace generaciones. ¿Cómo puede él de odiar a los elfos oscuros cuando sabe tan poco de ellos? Soy escritor de... escribo teatro. La historia y las leyendas de Skyrim hechas para emocionar e inspirar. El pobre Girard Gimaine del Colegio de Bardos lleva semanas esperando mi última obra, Olaf y el dragón. Las carreteras son un caos. ¿Seguro? Cuando veas a Girard, pídele que te dé una propina. Seguro que estará de buen humor cuando lea esto. Que encuentres paz en las páginas de un buen libro. ¿Qué necesitas? He estudiado en el Colegio de Bardos de Soledad. La gente nómada como tú debería pensar en solicitar el ingreso. Claro, ¿qué puedo hacer por ti? Si saltas en la caja de la tormenta, pues... Solo un capa de la tormenta pediría esa canción. Esta es una oda a los más leales de entre los hijos de los... No sé que el capitán tormenta solitaria me ha estado reullendo. Vamos a brindar por nuestra juventud y por nuestro futuro de sosiego y quietud. Recuperaremos lo que fue nuestro hogar. A nuestros enemigos, vamos a diezmar. Si lo que buscas es un mercenario, lo... Si cambias de idea, aquí estaré. Es mejor no ir solo por los caminos de Skyrim. Ahora más que nunca, el mundo necesita relatos de hoy. Los hijos de Skyrim y queremos luchar. Si Soben se lo ordena, moriremos sin más. La puede que ver una buena pelea. El secreto está en la oscilación. Deja que te lo enseñe. Muy claro. Por favor, disculpa. Ron es uno de los guerreros más... ¿Tienes cerveza o aguamiel? Nunca des nada por sentado en esta vida. Nada dura y tal. Esto es el salón, el calor de la vela. Hay una gran sala arriba. Y una cama por alquilar en la planta baja. ¿Magia? Cielos, aquí no. No hay nada más peligroso. Para eso está el colegio, allá en Hibernalia. Mejor eso que vérselas con el hechicero de Ulfri, como hacen algunos. Toma, echa un vistazo a esto. Han estado aquí algunos de los hombres del Yard y han dejado esta carta de recompensa. ¿Has visto esa vela que hay encima de la chimenea, arriba? La encendieron hace 163 años, cuando este edificio era el hogar de un gran guerrero llamado Bunheim. Cuando se enteró de que había caído, su hijo de Rock encendió la vela en su honor. Nadie sabe por qué, pero sigue encendida. Claro, es tuya por un día. No, gracias. Te llevaré a tu habitación, por aquí. ¿Llego de la buena y te aprender? No. La gente me llama Capitán, porque antes era Marillero. Avísame si necesitas algo. No puede ser. No, no puede ser. Bueno, ¿y qué se oye por la calle, Capitán? Tengo pan recién hecho y bebida para el sediento, comida para el hambriento. ¿Qué? 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 Vale, pues hasta las 6. No, 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 no. Te he hecho un vistazo. Aquí solamente por frente. Cosas decentes. Esto. Estancia, por ahí. Esto. Esto. Disfruta tu estancia y no rompas nada. Ya voy a recargar. Vale. ¿Cómo puede Elda odiar a los elfos oscuros cuando sabe tan poco de hilos? Vale. Vale. Supongo que en la casa de curiosidades me aceptará vender al pato, no lo sé. Y aún no habría de más. Esto sí que está abierto. ¿Te has perdido? No me perdí, me acaba tan de vender. Viajaría más, pero ¿quién quiere tratar con todos esos soldados en estos tiempos? Hasta la próxima. A ver por el lateral. Host. Esto es un problema. Uy. Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré. Lo tendrás que pagar por ello. Espero que el viento amai... Oh, gracias. Gracias. Que los divinos bendigan tu corazón de oro. Que hacía tonta la comida. Es un mal abierto. No deberías deshacerte de parte de ese equipo que no quieres. Ve artículos usados de Sadri y habla con el elfo. No pasará nada. Pero no. No. Que te acerco. Vale. Gracias, presidente. Que te acerco. Oh, hola. Si hubiese algún tónico que pudiese ayudarme ya lo habría encontrado. Solo es el trabajo de una vida nada más Por fin he determinado la ubicación del vial blanco Pero este entrometido no me deja ir a por ahí ¿Harías eso? Me alegra saber que hay gente por ahí con ganas de ayudar a un pobre anciano Está enterrado con su creador, Kuralmil, en una cueva abandonada al oeste de aquí Kuralmil era astuto incluso después de muerto Necesitarás la habilidad de un maestro alquimista para llegar hasta su tumba Por suerte para ti, ya he hecho la mezcla ¡Ten, cógela! Por favor, no te entretengas Ya he perdido bastante tiempo discutiendo con el inútil de mi ayudante Una botella legendaria creada en la época en la que Skyrim empezaba a congelarse Un pequeño contenedor hecho con las primeras nevadas mágicas que cayeron sobre la garganta del mundo Se dice que el vial repone cualquier fluido que se ponga en su interior Para un alquimista como yo, es la más pura expresión de mi arte Crear algo de la nada es... poesía Me he pasado toda la vida buscándolo Por él, he dejado el cálido abrazo de la isla de Estivalia para venir a estos parajes helados Me he pasado años enteros en bibliotecas He buscado en aldeas pequeñas leyendas que tuviesen el más mínimo detalle y que hiciese pensar en el vial Incluso le puse su nombre a mi tienda con la esperanza de atraer a alguien que hubiese oído hablar de él Y ahora está a mi alcance Pero parece que los ocho se están divirtiendo a mi costa Porque en mi estado actual nunca podré ponerle las manos encima ¿Por qué sigues ahí sin hacer nada? Mi maestro, no importa lo que yo crea Nurelion sí lo cree Y puede que eso sea lo único que le mantiene con vida en este momento ¿Estás de broma? Vine hasta aquí desde Cirodil solo para trabajar con él No es que sea el mejor profesor Pero solo con mirarle ya he aprendido mucho Más vale que me ponga en marcha Siento ser siempre tan duro contigo, chico Es que me preocupa que no me quede mucho tiempo Lo sé, maestro, pero no digas esas cosas Siempre hay tiempo No estés tan seguro Bueno, ¿ya has terminado de moler los sinforicarpos secos? No, aún no Lo siento, estaba leyendo los efectos de la destilación ¿Qué? ¿Has estado perdiendo el tiempo con lecturas ociosas? No, estaba intentando... ¡Fuera de mi vista! Vamos a probar Vamos a probar ¡Fuera de mi vista! 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 No me gustan los vagos Si es eso lo que has venido a hacer aquí Espero que tengas dinero que gastar Y que no hayas venido solo a mirar mi mercancía Es un buen breve Je, pero sigue probando cosas nuevas La alquimia recompensa a las Desinquisitivas No hay gloria alguna en una guerra No es más que algo que le piden a los soldados Para que arriesguen sus vidas ¿Alguna vez has perdido a alguien cercano? ¿Eres uno de esos tipos que defienden aquello de Skyrim para los nórdicos? Tienes razón Al menos desde mi punto de vista No dejes que Ulfric o cualquier otro de esos nórdicos estrechos de miras de muestra La mayoría damos la bienvenida Ufric no mueve un dedo para llevarlos ante la justicia porque no amenazan tierras nórdicas es una oferta valiente te apoyaría con mi oro de muy buena si te encargas de ellos me encargaré de que se te pague tal vez este viejo soldado en la gran guerra matea un montón de altos elfos y sobrevive supongo que eso me convierte en un héroe de guerra la gran guerra esa guerra no tuvo nada de grande murieron miles en ambos bandos y a donde nos llevó todo aquello realmente salvamos el imperio o simplemente acabamos plantando las semillas del levantamiento de Ulfri con la consiguiente guerra ayudar a los elfos oscuros deduzco que has oído lo que hablaba con Malfi los elfos oscuros viven en un suburbio destartalado al que llaman el barrio gris Ulfric se contenta con que las cosas sigan como están pensarán que puedo hacer comprender a Ulfric lo difícil de su situación y conseguir que mueva un dedo para cambiarla lo intento pero Ulfric es un hombre de costumbres para él solo hay dos tipos de personas en este mundo los nórdicos los nórdicos y los que están por debajo soy un elfo oscuro y vivo en Ventalia por lo que sí vivo en el barrio gris debe de ser la primera vez que vienes por aquí o sabrías que no dejan que los míos vivan fuera de ese suburbio bueno de todo un poco mmm guay me los ha comprado por C va a ser y que ¡Gracias! el barrio el barrio el barrio gris que los dioses te guardan en tus batallas viajaría más pero quien quiere tratar los soldados de estos tiempos con todos esos soldados en estos tiempos Echa un vistazo. Gracias por la clientela. Aquí dentro ya no hay nada. Es como esta. Vamos a tirar algo más de zona por aquí. Luego de ir fuera. No hay nada cerca tampoco. Podemos ir por el Drago. La clave abandonada nos ha ido aquí. Ah, al vial clan. Y ahí era Spec. Vale, pues entonces sí. Vamos a ir al vial clan. Y luego tiramos hacia Azura. Y a Spec. Y luego igual hacemos misiones. Igual para. Y vale. Pero primero exploremos esto. Va a ser poco fácil. Trabajar en Ventalia es fabuloso. He podido ver de cerca a Ulfric. No es que me parezca lo más emocionante, pero cada uno ayuda lo mejor que sabe. Si un capa de la tormenta usa una de mis espadas para matar a un soldado imperial, habré cumplido mi parte para liberar a nuestro pueblo. Trabajar. Todo nórdico debería admirar a Ulfric. Lucha por todos nosotros. De hecho, él es la razón por la que decidí ejercer la herrería. Quiero forjar armas y armaduras para el ejército de capa de la tormenta. Te daré un consejo. Nunca compres armaduras de oferta. Frutas y verduras. Maduras y listas para comer. ¡Frutas y verduras de todas y las hermosas! Compramos y vendemos con los deliciosos moraditas. La mejor selección de Ventalia. No creí que Ulfric estuviera a la altura de su leyenda, pero así es. え? Salto no maintaino aquí. Usaincellos de gotil, cuchillos y otros útiles domésticos a precios razonables. Llévate a casa los mejores productos de some importa. No se puede pedir mejor maestro que hoy. Por supuesto que lo soy. ¿Qué parezco acaso? ¿Una tabernera? No dejes que mis palabras te acerquen. Es solo que llevo mucho tiempo trabajando en la fragua. Intento enderezar esta espada. El Jarl quiere que parezca un arma antigua. La reina suprema Freiris gobernó en Pentalia durante la Segunda Era y su espada era legendaria. Habría sido preferible encontrar la espada auténtica en lugar de forjar una copa. Pero nadie quiere arriesgarse a sacarla del lugar donde se encuentra ahora. Si encontrases esa espada caminante, te estaría muy agradecido. Tan afilado como el que puedas encontrar en Carrera Blanca. Yo respeto a Eor, pero él tiene la buena suerte de trabajar en la forja del cielo. Esos juegos tienen algo. Su acero es simplemente más resistente. Si es que eso tiene algún sentido. No veo estos tiempos turbulentos como un negocio. Es una labor de honor. Para llevar a Ulfric hasta su merecida gloria, sería capaz de forzar un millar de escudos. Con los huesos de suor, puede que tenga que hacerlo. No lo olvides, si encuentras la espada de la reina Freiris, te recompensaré. Vale, vale. Ah, me falta... y me falta el sitio este de Cruz y Gales, que no recuerdo cómo se va. Era al este. El camino seguro. No llega tan peinada. No. Bueno. Vale. Eres un héroe de guerra. Ulrich te escuchará. Pensaba que el barrio gris sería un lugar seguro para los míos. Me equivoqué. No pasa un solo día en que no piense en volver al antiguo hogar de mi pueblo. No pasa. Aun así, a pesar del injusto tratamiento que recibimos de Ulrich y de sus secuaces, tengo vínculos en este lugar. Probablemente sea peor hacer el petate y marcharme que quedarme. Además, Ambaris no es capaz de regentar el garito del solo. Ventalia se divide en cuatro barrios. El barrio gris es el barrio en el que viven todos los elfos oscuros de la ciudad. Si te da la impresión de ser una barriada mísera, es porque lo es. Ulrich considera que es mejor que vivamos en la miseria. Solo muestra desprecio por todo el que no sea nórdico. Nos tolera, pero su hospitalidad se acaba ahí. Has visto cómo vivimos. Callejones atestados, edificios destartalados, pocas patrullas de guardias. Incluso el nombre de parrio gris es un insulto. No pasa nada. Es un insulto. Hola, señor. ¿Te gustaría comprarme unas flores? Por favor. No mucho, pero espero que te gusten. Ahí está. Están... están muertos. Mi mamá murió cuando yo era un bebé. Yo casi no me acuerdo de ella. Mi padre era un soldado de los capas de la tormenta. Un día se fue y... y no regresó. No me queda nadie. Vendo flores para poder comprar comida. No saco mucho, pero... ¿qué más puedo hacer? ¿De verdad? Tienes... Tienes... Tienes un hogar donde pueda vivir. Ah, bueno. Gracias de todos modos. Supongo... Atento a los cielos, caminante. ¿Puedo ayudarte? Te doy la bienvenida a la casa de las curiosidades. En efecto, por unos pocos septim, te hablaré de algunas de las curiosidades más interesantes de mi colección. ¡Espléndido! Sígueme, por favor, y te contaré historias y te mostraré maravillas como no has visto ni oído en tu vida. Encontraron estas herramientas en una cripta a las afueras de Ventalia. Pertenecían a los antiguos nórdicos que habitaron Skyrim antes de los días del primer imperio. La mayoría de los estudiosos creen que los nórdicos de antaño usaban estos instrumentos con el fin de preparar a sus muertos para el enterramiento. ¡Qué misterios macabros revelarían si pudiesen! Aquí está el libro del destino, descubierto en una sala secreta del Colegio Arcano. La escritura del libro describe el destino de su lector, de modo que las palabras cambian de una persona a otra. Algunos solo ven hojas en blanco, y nadie sabe por qué. Quizás algunos de nosotros nacemos sin destino, o quizás las páginas en blanco significan una muerte inminente. Obviamente. Es un timo. ¡Ah! Aquí tenemos un objeto de leyenda. Esta es la cuchara sopera de Iskramor. Ya sé lo que estás pensando, que esto no es una cuchara sino un tenedor. Nadie puede comer la sopa con un tenedor. Pero es que tú no conocías a Iskramor. No dejes que el aspecto inocente de esta flauta te engañe. Es el caramillo del bailarín. La leyenda cuenta que el caramillo del bailarín ha ganado guerras, derribado imperios y cambiado el mismísimo curso de la historia. Nadie conoce sus orígenes, pero las historias dicen que los hombres que escuchan su música se sienten forzados a bailar de forma descontrolada sin importarles el peligro. Para actuar este extraño poder, uno solo debe pronunciar las palabras mágicas, que son... Cielos, casi los he puesto en una situación muy delicada, ¿verdad? Y con eso termina el paseo. Te doy las gracias por tu patrocinio y espero verte pronto otra vez. Una conversación de lo más agradable. Hasta la próxima. Si no pasa nada, no pasa nada mas. Y ya está allí. Y ya está. Dime de las palabras me haguco más mejor. Y ya está allí. Dime las palabras no habgar si tus ricas son muy bienpriselli, No puedes llevarte eso. Ya lo bajé. Alto ahí, por orden del yard. Que inteligente, ven con nosotros, te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente, después de pagar la multa, claro está. Bueno, pues lo he hecho. ¿Te sobra una moneda? Tal vez regresamos de aquí. Y continuaremos. Vale. 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 Gracias por ver el video.